Tres marchas fueron organizadas en la ciudad de Medellín por diferentes agremiaciones y entidades. Todas tenían como fin protestarle al Gobierno Nacional sobre varios aspectos. La primera movilización la realizó la población desplazada en la ciudad, quienes también hacen sus peticiones. Nosotros como víctimas de desplazamiento forzado, el Gobierno debe convocar una audiencia o un espacio público abierto con la población desplazada para decidir los montos de la reparación. Nosotros somos los que decimos los montos, no el Gobierno, ni los congresistas, ni las instituciones como acción social, que es la que violenta grandemente nuestros derechos. Con motivo del Día Internacional del Trabajo Decente, la Central Unitaria de Trabajo CUT convocó a varias agremiaciones a marchar a las 10 de la mañana y reiterar algunas exigencias. El presidente de la CUT, Antioquia, resume los objetivos. Se resume en dos ideas. Trabajo decente, que es trabajo con derechos, con libertades sindicales, respetando los acuerdos con diálogo social y una política activa de generación de empleo que también nos lleva de manera inmediata a plantear una revisión en el modelo de desarrollo, especialmente con los tratados de libre comercio. Los educadores también se unen decretando un paro en varias ciudades para solicitar que el Gobierno Nacional termine con la figura de provisionalidad en el desempeño de sus actividades. Hay un elevado número de docentes bajo la figura de provisionalidad. Se hace necesario el nombramiento de otros maestros como los etnoeducadores, los maestros en las comunidades indígenas, los maestros de preescolares, los maestros también de los centros de educación física, que son necesarios para una buena calidad de la educación. Una tercera marcha fue cancelada por la Policía Metropolitana. La iban a realizar estudiantes de las universidades públicas. La Secretaría de Gobierno dio el aval, pero porque la marcha se extendía esta mañana, las autoridades optaron por no entregar el permiso de seguridad.